Las autoridades peruanas llevaron a cabo un allanamiento en la residencia de la presidenta Dina Boluarte como parte de una investigación en curso sobre presunto enriquecimiento ilícito y la omisión de declarar la posesión de relojes Rolex de lujo. Este suceso, denominado Caso Rolex, fue realizado por un equipo conjunto de fiscales y agentes policiales durante la noche del viernes. Se ha producido el allanamiento. El allanamiento a la casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha captado la atención de los medios de comunicación internacionales, quienes informaron detalladamente sobre la operación llevada a cabo por las autoridades peruanas. Este evento subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la esfera política, evidenciando la determinación del gobierno en su compromiso por combatir la corrupción y garantizar la integridad en el ejercicio del poder. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, es noticia en el mundo. El allanamiento de su vivienda como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito tuvo repercusión internacional. El Clarín de Argentina compartió el video del instante en que la policía rompió la puerta de la casa de la mandataria. Lo mismo hizo el medio venezolano Telesur, que tuvo como encabezado, Fiscalía y Policía allanan la casa de la presidenta peruana. En México, El Universal también informó sobre el caso. El Mundo de España tituló, la policía entra por la fuerza en casa de Dina Boluarte por el escándalo de los Rolex. El medio de comunicación alemán, Deutsche Welle, informó que alrededor de 40 agentes y fiscales llegaron a la vivienda de la mandataria. Y el portal internacional Infobae siguió el minuto a minuto del operativo. Así, los medios de diversos países dieron a conocer la noticia que involucra, una vez más, a un gobernante peruano, esta vez el allanamiento de la casa de Dina Boluarte. ¿Qué te pareció la noticia? Así informó la prensa internacional sobre el allanamiento a la casa de Dina Boluarte. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto.